Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal, también pues invitar al resto de personas que se unan a él y así puede recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales, también como no, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador que es ModCenter, un gran especialista del mundillo del Scudgaming y en servicio técnico de videoconsolas en general. Pues bien, este tutorial lo voy a basar en enseñar cómo hacer un cambio de pantalla táctil de una tablet o tableta, la cual pues en este caso hemos escogido un modelo bóster y también antes de continuar hay que tener una cosa muy clara, a la hora de quitar una pantalla táctil vamos a encontrar dos maneras diferentes o dos ensamblajes diferentes, uno serían las que van digamos con adhesivo por lo que es el marco, es decir, por esta franja y luego encontraríamos otras que van completamente pegadas por toda la digamos superficie, entonces también hay que tener en cuenta que el 80% de las tablets seguramente van por el marco y el otro 20% por lo que es la superficie. Os digo esto porque si encontráis una, si es vuestro caso, topáis con una que va pegada por toda la superficie, sinceramente no la hagáis porque para poder hacer ese tipo de trabajo necesitáis una máquina, nosotros la tenemos en el taller, pero claro está, es una máquina que vale un dinero y es absurdo tener que gastarse un dinero para poder quitar lo que es una táctil de una tablet. Luego si tenéis el caso de una que sólo va pegada por lo que es el marco entonces sí porque es mucho más sencillo y básicamente podemos utilizar varias herramientas. Bueno voy a decir las herramientas que se pueden utilizar. Lo que he dicho antes, una máquina de calor, es decir una base de calor, ponemos tumbada lo que es la tablet de esta forma y después de unos minutos y ha aplicado calor por toda la superficie entonces podemos quitarla tranquilamente. Eso sería una opción pero la vamos a eliminar. Luego tendríamos lo que es la tobera de aire caliente o estación de aire caliente que es esto de aquí, que también la utilizan en alguna ocasión y tampoco la vamos a utilizar. Luego también vamos a tener lo que es una pistola de capante que es esta herramienta de aquí. También se podría utilizar pero tampoco la vamos a utilizar en este caso y hemos escogido pues digamos la más sencilla y básica que seguramente la tiene todo el mundo en su casa que es un secador de pelo. Esto lo hago básicamente pues para demostrar que con esto sí se puede hacer y yo sé que todo el mundo suele tener un secador de pelo en su casa entonces como queremos llegar a muchísima más gente con este tutorial pues hemos escogido hacerla con un secador de pelo. Bien, pues bueno vamos a necesitar lo que digo un secador de pelo, también una espátula que es la que vamos a utilizar para ir levantando lo que son los cantos y luego también pues algunas en este caso nosotros utilizamos separadores de este tipo pero bueno sé que la mayoría no vais a tener esto entonces podéis utilizar palillos de palillos de madera entonces cuando vayamos levantando pues lo vais colocando y así vais a evitar de que se vuelva a pegar en el sitio y bueno pues nada dicho esto vamos a comenzar dando calor ahora vamos a escoger por ejemplo esta esquina y vamos a empezar a despegarla y vamos a empezar a despegarla chines vamos a empezar a despegarla y Y podemos ver que ya lo tenemos fuera. Ahora bien, aquí pues como esta pantalla básicamente está rota, pues podemos cortarlo con una cuchilla. Y así ya tenemos fuera lo que es la pantalla táctil dañada. Ahora bien, el siguiente paso pues vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a despejar un poquito. Bueno, pues una vez quitada ya lo que es la pantalla táctil, ahora vamos a abrir lo que es la tablet para quitar el resto de cable que hemos dejado en el interior. Para ello, pues bueno, cada tablet es diferente. Normalmente siempre vienen con pestañas de presión. Hay algunas que tienen algunos tornillos aquí en los laterales o a lo mejor ocultos por alguna tápita. Pero ya digo que la mayoría vienen siempre con pestañas de presión. Para poder abrir lo que es la tablet se utiliza normalmente este tipo de herramienta. Que es un trozo de plástico, una especie de púa que tiene tres cantos bastante finos con los que vamos a hacer palanca. Esto podéis comprarlo de la siguiente forma. Viene en un pack, viene con separadores, la pieza de plástico, un par de destornilladores, uno de estrella y uno de cabeza de Thor. Y una ventosa para poder extraer lo que es el cristal. Si lo queréis conseguir, pues ya sabéis, por internet lo podéis buscar o si no, directamente desde nuestro patrocinador Mocenter. Ahí también lo podéis localizar. La pieza suelta, no sé si se vende, eso ya tendréis que mirarlo. Pero bueno, ya os digo que esto va muy bien para la hora de tener que separar cualquier tema, telefonía móvil, tablas, etc. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a abrirla. Entonces, cogeremos el canto. Y haremos presión. Hay tablas que ceden mucho más fácil, hay otras que cuestan bastante más, pero ya os digo que al final ceden todas. Ahora vamos a quitar el resto de cable, que creo que es este de aquí, sí. Y ya lo tenemos fuera. Bueno, pues ahora vamos a colocar lo que es la pantalla táctil nueva. Tendremos que, claro está, localizar un repuesto en buen estado. Ahora vamos a quitar lo que es los plásticos que la protegen. Ahora vamos a quitar las pegatinas. Bien, pues ya está todo. Ahora vamos a colocarla. Vamos a quitar la vuelta. Vemos que por aquí tenemos la abertura donde tenemos que pasar el cable flex. Vale. Vamos a quitarla. ¡Suscríbete! Y así poco a poco vamos llevándola al sitio, mirando siempre los márgenes, los cantos para que no sobresalgan. Y bueno, esto ya está casi. Ahora vamos a cerrar, pero primero conectamos lo que es la táctil. Vamos a cerrar. Vamos a cerrarla, encendemos. Bien, ahora vamos a dejarla que inicie, que tardará un rato. Y probaremos a ver si la táctil funciona correctamente. Esto siempre es conveniente encenderla antes de cerrarla del todo, por si tenemos algún problema o algo ha ido mal, no tener que volver a abrir lo que es la tablet. Bien, vamos a probar. Pues parece que todo va correctamente. Ahora vamos a apagar y ya acabaremos de montar. Pues bien, ahora colocamos los tornillos que hemos quitado antes para poder meter el cable. Y apretamos. Bueno, pues aquí vemos que tenemos otro adhesivo. Este no lo vamos a quitar porque es un adhesivo que está bastante bien puesto. Y bueno, va a hacer de protección en lo que es la pantalla. Entonces, si luego se deteriora, pues solo tenemos que quitar de lo que es el plástico y listo. Pues bueno, yo creo que hasta aquí ya está todo. Hemos llegado al final del tutorial. Y ahora, pues como digo siempre, si os sirvió de ayuda el tutorial, si os gustó, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada. Y bueno, también recordar, pues compartir este tipo de tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto aprender como enseñar es un derecho de todos. Así que un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.